Hola, hola, hola Mi nombre es Bube Te doy la bienvenida nuevamente a nuestro pequeño espacio de relajación Y al maravilloso mundo de Skyrim Y bueno, acabo de cargar la partida y este tipo que está caminando por el puente me dejó una nota Yo creo que vamos a leerla Seguramente es para una... Esto ya lo tenía Carta anónima Creo que esto ya lo había leído Carta de un admirador preocupado Carta del Charles Ok Básicamente nos están ofreciendo una casa Desafío de la guerrera Ok Gendra Gema Ok Son nombres muy muy nórdicos eh Ok Factura de la guerrera Ok Esto es un mapa Esto es una nota Básicamente voy a leer rápidamente Todo lo que me hayan entregado Bueno Tienes que leer porque nada más abre las... Las cartas y los libros Y bueno eh... Para este video me gustaría realizar una misión Si es que nos da la posibilidad del juego eh... Una misión que nos puede ofrecer el tipo del bar Enfrente Aquí sobre... El jarro Ok A ver si nos da la oportunidad A ver... Es con este tipo Becker Necesitas que haga algo Ok Ok Tengo un comprador con unos... Costurables literarios Ok Ciertos libros Oigan ¿Qué te hace de libros? Ok Muy bien Ok Y que es muy difícil de encontrar Mi cliente ofreció una generosa recompensa Por el... Se los conseguiré Ok Ok In... Build... Ok Muy bien Vamos a hacer esa pequeña misión Creo que tengo que ir muy muy al norte O sea Ni siquiera he descubierto todavía Recuerden Bueno aprovecho este pequeño espacio Nuevamente pues para darles las gracias Por el apoyo que me han estado usando Estoy tratando de mejorar un poco La calidad Del audio Y pues de los videos en sí Y este... Pues de mi contenido en general Espero que lo estén notando Y que... Pues sea pues para bien De... De todos nosotros, ¿no? Ok Tengo que ir a... Creo que se llama Dawn Star en inglés Y en español es Luceros del Alba Ok Vamos a tomar una carreta para allá ¿Qué les parece? Sí Sí Ok Como tal no creo que sea una misión del gremio Pero podemos ayudar al tipo ese Y tal vez consigamos algo Oh rayos No era lo que quería hacer Sí Nuevamente me he confundido con los controles de otros juegos Oigan por cierto Aunque no lo parezca Siento que el juego sí tiene mejores... Eh... Gráficos Por así decirlo Tengo entendido que para las nuevas consolas Para mejorar la resolución o algo por el estilo Con la versión de aniversario de Skyrim Ok No sé si empecé Que es donde estoy ahorita Pues también aplica Pero... Pues... Yo creo que sí Porque lo alcanzó a notar muy distinto Definitivamente Siento que es superior Gráficamente Aunque sea Un mínimo porcentaje Ok Ok Tengo que investigar seguramente Lo de los vampiros Ok No me gusta hacer trampa No me gusta hacer trampa Pero... Aquí hay un cofre Donde puedes conseguir cosas gratis Por si les interesa Que por cierto estoy viendo algunas cosas Cosas nuevas Como los guantes Al principio No me voy a llevar nada Esto... Es también DLC Me parece No me voy a llevar nada Pero... Quería enseñarles esta curiosidad Por alguna razón Por el mapa de pesca No sabía que se podía comprar eso Por alguna razón Los desarrolladores Dejaron este cofre aquí Con un montón de cosas Que de hecho le pertenece a... Un cachit De los que viajan por ahí Vendiendo cosas en caravana No más... No más quiero ver que... Que hay, ¿no? Ok Si lo buscan... Si lo llegan a necesitar... Está aquí en la entrada de la mina Nuevamente Nuevamente ya no... No lo voy a usar Porque ahorita no me interesa Ok Tenemos que acercarnos... A... A rayos Creo que tengo que pasar por encima de la montaña Acá atrás hay un santuario De un gremio No les voy a decir cuál Pero... Es ese puntero que se marca en la barba de arriba Aquí tenemos... No sé qué es eso Como un faro, no sé Ok ¿Quién se encontrará por aquí? ¿Es algún cazador? Vaya, no hay nadie Vaya No sé qué significa esto Pero bueno Vámonos Que tenemos que llegar a la mina A la cueva más bien Ok Me gusta mucho esto Como siempre lo digo Pero... Ya está bastante viejito Aquí alcanzamos a ver el borde, ¿no? Cómo comienza el agua Y cómo se está moviendo Cómo se ve todo poligonal Ay, Skyrim Ya está bien, bien, bien viejito este juego Diez años Chequense esto Diez años Es un montón Y ahora descubrí este juego Creo que viendo un gameplay en YouTube Y luego escuché hablar a un compañero Sobre este videojuego Y dice Ah, bueno Lo bloqueo jugar Y M Aquí Diez años después Jugándolo por primera vez No, no sé qué Ya lo he jugado Un montón de horas Ok, ¿dónde está? La entrada Seguramente está aquí abajo Ah, ya Espero que no les vayan a atacar Que por cierto tengo que activar O mejor dicho Equiparme el arco Porque seguramente hay enemigos dentro Ok Bueno Vamos a ver con qué nos encontramos Por la mañana Un guardado rápido Por ahí me dijeron Por ahí me dijeron En los comentarios que No necesariamente les molesta que Use el guardado rápido Pero yo creo que Yo voy a estar usando cada vez menos En lo que mejora mi personaje Porque Ahora un punto en el que ya no tenga que usarlo nunca Ahí A ver Como ahí, por ejemplo Ahí Dame esa flecha Un asilo Un asilo Un asilo Un arco Superior No sé si esta será mejor que mi espada ¿A poco yo traía? No, no, esa no Mano doblemente Ok No me sirve Uy Tómala No quiero Echarlo a perder esto Espero que no hayan enemigos para acá Uy, a ver, a ver, a ver Miren en esta dirección Yo creo que me voy escondiendo A ver Ahorita salgo a terminar el trabajo Baja confirmada A ver Tómala Me gusta, me encanta el ciguino Es lo que más Disfruto yo creo Había otro tipo Perdón Ay, ojalá que no me vean Veme dando tus flechas Por favor Esto Esto es peor O mejor que el que traigo Es peor Muy bien No sé en qué dirección tengo que ir Ok Ok Aquí voy a aprovechar el guardado rápido Porque no sé si es un enemigo o no Creo que sí Ay, ay, ay Vete, vete, vete Podría estar usando el ataque con la daga Pero no sé si voy a hacer lo mejor Podría quitar esta antorcha No, creo que no Ok, no Ok 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 Me voy a confirmar Uy, hay alguien Uy, vámonos Vámonos, vámonos Que no nos vean No, no hay nadie ¿Quién va? No hay nadie Fuera, fuera Ok Ok, ok, ok Uy, ay, 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 ay Ay, lo he hecho por dar el disparo Ok A ver, vayan en esa dirección ¿Dónde está este tipo? Ahí está Vámonos ¿Quién va? Nadie, nadie va Ok, no te muevas Necesito dispararte No ha sido nada Excelente Ok, tiene oro, una flecha y un libro Creo que me lo puedo llevar, ¿verdad? No necesitamos papas Ah Ok Ok Wow Esto no lo había visto, ¿eh? Creo que es nuevo Qué desperdicio de flechas, ¿no? Aquí queda ahí Creo que no hay nada Creo que no hay nada Urna funeraria, ok Ok Vámonos Apenas llevo un libro, ¿verdad? Son como cuatro, creo Son como cuatro, creo Rayos A ver Aquí habrá alguien o no Espero que no me descubra Toma Ay, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vieron como Chocolor le echan con la roca? Rayos Bueno Creo que ya estamos acabando con Prácticamente todos los enemigos, ¿no? Que aquí Bueno, puede llevar todo Yo creo No sé Vamos A ver Bien Parte� '! Por un momento pensé que escuchaba pasos pero son los míos Uy, 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 uy Cuidado Creen que vaya a venir por acá Uy Ay, no Ahí no Estuvo cerca A ver Un amuleto Que se supone que Supongo que hay que bajar Escucho pasos Ok ¿A dónde vas? Regresa Tengo que matar Uy Como que viene para arriba Hola Lo bueno es que ya no me descubren Como antes A ver Tengo que esperar No te vayas Me hubiera gustado Dispararle O atacar desde aquí Pero Uy A ver aquí Aquí es Fuera de aquí No tiene nada interesante Vamos a curarnos Eso no es ¿Qué habrá en este cofre? Seguro que no hay nada interesante Ataques sin armas No usamos de esos ¿Cuántas bolichas me quedan? ¿Cuántas bolichas me quedan? Espero que un montón Vamos a llevarnos de esos Este libro Llevamos dos Nos faltan dos No te vayas No te vayas ¿A dónde fue? Eso me debía doler No vengas No vengas No vengas No vengas Fuera 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 Baja confirmada Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera 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 Lo bueno es que tenemos esta Super arma Que nos va a sacar De todos los apuros Bueno Espero Lo ven Ya lo estoy cargando rápidamente Al último guardado Aquí hay alguien Uy Según el tipo de la misión Son los libros de una persona loca O algo así Así dijo Un lunático O algo así Uy Tomala A ver, vamos a ver Que podemos usar En cuanto a Sigilo O arquería Esto no me termina de gusta Disparos críticos Yo creo que me espero ese Por lo pronto Igual y podemos usar El de discreción No activa la play No me gusta Rodar hacia adelante Igual y me espero Me faltan solo Tres niveles Ok Creo que hay alguien aquí Uy, ahí se alcanza A ver Espero que no me descubra Si tan solo tuviera armas más fuertes Hubiera sido un solo disparo No ha sido nada Uy Ay, por poco Más cool Ok Fuera De aquí Por favor Hasta la vista Que tendrá encima El tipo al que matamos Espero que Ay, creo que no trae nada No, interesante Una llave No sé No sé si llevarme esto Para mí que aquí ya voy a empezar a Encontrar Al vos ¿No lo creen? Ok 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 ¿Qué son estos? Actuplas Por si las moscas Luego estas cosas son trampas Se activan Y te puede caer un abogón O algo Para el estilo Ok ¿Qué tenemos por aquí? Oh, ya Es tentador Hacerlo El ataque Bueno, bueno Espero poder hacerlo Ahí está Excelente Ok Esto no sirve Esto no lo puedo llevar Ok Esto es lo que quería encontrar Ok ¿Qué tenemos por aquí? Eh, no lo llevo yo acá Y ahora les enseño lo que quería encontrar A ver A ver A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo Ahora soy un asesino Muy, 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 muy tenebroso Se ve bastante gracioso Con la cara del Kajit Ok Creo que ni siquiera me da armadura, ¿verdad? No Pero es que veanla Está muy padre Está muy padre esta máscara Por eso la quería conseguir Ok Ahora solo tengo que encontrar la salida No sé si por aquí vayan a salir más enemigos Espero que no sea el caso Ok 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 Y esto ¿Qué les pasó? Les tendieron una trampa seguramente Canso a oro Y yo llevándome sus cosas Bueno Vámonos Espero que sea una salida Uy Un puerto de hierro Muy difícil Ah Ah Ok Vamos afuera Yo creo Espero Ok Ok Vamos Vamos afuera Oh Todavía no ¿Qué es esto? ¿Un cofre? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Qué tiene de otro? ¿Qué tiene de otro? Uy 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 Ok 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 Vamos a llevarlo a todo eso ¿Cuánto tengo de oro? Ok No mucho, eh No mucho, eh Mucho Ahora le se ve bastante cool Bastante, bastante cool Ahora que me una al gremio de los asesinos Yo creo que vamos a vernos bastante terroríficos Para nuestras víctimas Ok La salida yo creo que es para acá, ¿verdad? Ok Lo bueno es que ya no hay enemigos Vamos ¿Qué? Ah No he recordado esta área Ok Lo bueno es que no es tan complicado Vamos 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 Muy bien Ahora me gustaría Que nos acercáramos en En esta dirección Más o menos Vamos Yo creo que aquí es Si es por ahí Lo bueno es que tenemos un punto cerca Claro Este terrorífico se ve bastante Amenazante Tengo algo que se supone que solo te puede dar a mí Hola, pues Dámelo Vamos Parece que ya está Ok Ok Muy bien Que se supone que me acabas de dar Ahora Invitación para esa nueva Ok Ok Eso está raro Está medio raro Y el otro caballito Vámonos Me encanta la máscara Qué bueno que la conseguimos ¿Para dónde está el punto que hay en el mapa? Ok Creo que es para acá Uy No se ve fácil Para atravesar Espero que sí sea en esta dirección Tengo que encontrar un pueblo Que se llama Fak No, no es cierto Es No me acuerdo Uy Pobrecito Lo siento Pero es que no se iba a atacar Me gusta la máscara Inspirar terror en mis En mis Enemigos Creo que se llama Rodrixted O algo así Y tiene que estar Más o menos en esta dirección Si no lo encuentro Igual esto Es a dónde iba a vivir Originalmente Esto que parece como La granja Ok Creo que es Ay Me viene un enemigo Uy Creo que ya la encontré Creo que ya la encontré Y esto es precisamente lo que quería encontrar Si, 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 si Excelente Esto es parte Esto es parte Uy Esto es parte del DLC A ver, sal O deja el caballo, mejor dicho ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que conseguí una casa? ¿Recuerdan que conseguí una casa? ¿Recuerdan que conseguí una casa gratis? Bueno, pues esto es la versión superior Los muertos intranquilos Muy bien Registrar la plantación para encontrar pistas Muy bien Plantación Básicamente, sí, esto es una casa gratis Aquí tenemos nuestra primer pista, creo Creo que no ¿Dónde estará? ¿Dónde estará la pista? Pues aquí tenemos un rastro de sangre que nos lleva adentro Yo creo que tenemos que pasar Hola, buenas Buenas, buenas Tónica verde Aquí hay un diario ¿Qué tenemos acá? Uy, un sótano Vaya, no da nada ¿Qué rayos? A ver, a ver, a ver Encontrar el laboratorio oculto Ok Ok Uy, aquí no hay nada Armario Oh, vaya Eso me gusta Pero creo que tengo una igual O mejor Esto es para ir a escadrima Creo que el laboratorio oculto es acá abajo donde estamos Creo que el laboratorio oculto es acá abajo donde estábamos Lo siento señora Solo quiero liberarlos Liberar sus almas Encontrar el viejo pozo ¿Creen que tengo algo interesante? No No tiene nada interesante A ver, vamos pues afuera Ok Creo que el viejo pozo estaba medio complicado de encontrar ¿Dónde se supone que debe de estar? Sé que es afuera Pero no estoy segura de dónde vaya a estar Ok Ok No sé No sé, veo una formación aquí Interesante Tal vez sea El pozo Espero No, no es Oh, no Escucho, lobos No vengan No vengan Ahí está mi caballo ¿Dónde se supone que está el pozo? A ver A ver Ahorita pasamos a este pueblo Que quiero hacer algo A ver Tal vez este por aquí El viejo pozo Creo que no ¿Dónde se supone que está? ¿Dónde se supone que está? Tal vez estamos cerca O tal vez no ¿Qué es esto? Solo una pared de piedra ¿Dónde está Roji? ¿Sal? ¿Sal de ahí? ¿Pequeño pozo? ¿Estará por acá? ¿O no? ¿Auxilio? Sí Oh Sí Oye Wow, se ve muy bien la máscara Cuando estás atacando Yo creo que me llevo las pieles No vaya a ser que las termine ocupando Para luego Sí, aquí está Ok Por si lo buscan Está justo enfrente De la casa Aquí está Uy Oh Esqueleto de niño Ok Esto no me lo esperaba Llévalos para el juguete Ok Vamos allá Hola caballito ¿Tu familia ya puede descansar en paz? Muchas gracias Toma acerca esto por lo que has hecho Llegué Llave de la plantación Y bueno pues nada Tenemos una casa Tenemos una casa Hogar dulce hogar Y es una granja funcional Creo que para ganar dinero No estoy súper seguro De cómo funciona Pero Por lo menos ya tenemos Un lugar al que llegar Y descansar Que no está en medio de la nada Como nuestra vieja casa Podemos guardar Creo que esto nos sirve Para hacer pociones De ¿Cómo se llama? Para salud Ok Que bello Que bello Nuestro hogar Y pues tenemos que plantar Cosas Pero No tengo mucho Que digamos Solo tenía Esas tres cosas Que ya puse Igual Tal vez Lo podemos cambiar Después Por lo pronto Quiero ir al pueblo Que está aquí Cerca Ok Vamos Hola Voy a llamarlo ¿Cómo le voy a poner? ¿Cómo le pongo el caballo? Es que no sé pronunciar Su nombre original A ver Vamos a Vamos aquí al pueblo Que tengo que hacer algo importante Muy 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 importante Muy importante Muy importante De verdad Ok 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 Hemos llegado Buenas Buenas ¿Eres tú? Sí Está vendiendo una cabra A eso vine A comprarle una cabra Toma Por ese precio ¿Dónde está la cabra? ¿Dónde está mi cabra? ¿Dónde está? Tenemos que saludar a la cabra A ver Necesito activar la misión ¿Dónde está? Mascotas De Skyrim Bueno, bueno, bueno Ya tenemos A una nueva compañera Para nuestras aventuras Y me voy llevando esto Porque necesito plantar cosas allá Hola Hola chicas ¿Quieres venir conmigo? Sí Ok Ven conmigo Necesito que lleves algo ¿Cuánto puede cargar? Vamos a darle Todo esto que no necesitamos No es para lo que la quiero O sea, yo quiero una compañera De nuestras aventuras Genial Va a llevar un montón de cosas Y creo que puede dar leche Lo cual No sé muy bien para qué sirve Pero Aquí viene Qué bonito DLC Bueno, es un Como modo O algo así Tengo entendido Averigua más Ahora Ok Vamos a averiguar más Diario Ok Busca Al conejo domesticado Al esquivar domesticado Y a la araña domesticada Ok Vale ¿Dónde se supone que se encuentran? Supongo que Orale Bueno Por el momento Ya tenemos A una muy buena compañera Recuerdan al cangrejo Que tenía Tal vez lo recupere Para que nos acompañe En nuestras aventuras Por lo pronto Hay que regresar A la granja Para plantar Lo que tenemos Encima ¿Serán nuestros hermanos Cayetes? ¿Quiénes son estos? ¿Yo qué he hecho? ¿Yo qué he hecho? No sé qué está pasando Son bandidos Pero Tranquilo ¿No? O sea La cabra me estarda un poco Ya me imagino Lo que va a ser Excelente caballo Tiene baja salud El caballo Hay que tener cuidado No voy a hacer Que se me sumara Caballito bonito ¿A dónde vas? La victoria es tuya Perrindo Tómala Excelente 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 A ver Chuleta Cerveza Vamos a ponerle Cerveza Al caballo De nombre No, no se crean ¿Dónde está Mi otro enemigo? En los dos del camino Llevan una buena armadura Que tal vez podría usar Pero ¿Cómo es? Armadura pesada Pesada Hola Pequeña ¿Dónde está mi caballo? Ok Vamos a casa Ah Ya llegamos Está aquí en la vuelta Excelente ¿Dónde está mi caballo? ¿Dónde estará? Espero que me siga Que no se pierda Porque le dejé algunas cosas Valiosas No se crean A ver Vamos a guardar Esto Uy No Uy ¿Qué ha pasado? Ah Creo que solo podemos plantar uno a la vez Activar tierra fértil Creo que ya está activada Esto Bueno 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 Y por esto me gusta Skarion Porque hay muchas Muchas cosas Hay mucha acción Hay mascotas Muchas misiones Muy variadas Está muy padre Vale la pena Hola Hola amiga ¿Cómo estás? Pequeña cabra Se llama Hilda ¿Verdad? Hilda Sí Hilda No te comas Mis Plantillos Por favor Ok 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 Excelente Excelente Y bueno pues Este ha sido Muy bien Espero que te haya gustado Que te haya relajado Que descanses Nos vemos hasta la próxima Hilda 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 Gracias por ver el video.